Es cariñosa, respetuosa, obediente, amorosa, es muy buena nieta, es muy buena hermana. Intenta con todo su ser, ser lo mejor que ella puede ser. Es estudiosa, es amiga fiel, es respetuosa aún con familiares que tal vez han sido un poco difíciles. Es mi Casandrita. Casandra Alexa Rivera tiene 19 años y el otro día vi en YouTube el título de un video, porque en verdad ni vi el video. Pero el video se titulaba algo como que la hija no tan cristiana de Rosy Rivera. Mi hija es quien ella es y yo quiero que ella viva su vida por ella, no por ser la hija de Rosy Rivera o la sobrina de Jenny Rivera o la nieta de Doña Rosa y Don Pedro. No, yo quiero que Casandra sea libre para ser ella. Y no voy a permitir que personas fuera, especialmente personas religiosas, le digan a mi hija cómo va a vivir su vida. Primero, tú ni la conoces. Dos, no eres su madre. Yo soy su madre. Mi hija es una persona individual. Ella es Casandra Rivera, Casey Rivera, quien ella quiera ser. Y en cada etapa la amaré. Estas bellas flores vienen de mi hija Casandra. Muchos hablan de ella, pero en verdad no conocen su corazón. Mi Casandrita. Casandra, Alexa Rivera, tiene 19 años. Y el otro día vi en YouTube el título de un video, porque en verdad ni vi el video. Pero el video se titulaba algo como que la hija no tan cristiana de Rosy Rivera. Eso me dio la idea de lo que iban a hablar en el video. Y esta es mi contestación. Mi hija es Casandra Rivera. Ella no es la hija de Rosy Rivera. Ella no va a vivir su vida por ser la sobrina de, la nieta de. Sí, ustedes conocen a Jenny Rivera y a mi papá y a mi mamá. Y gracias también me conocen a mí. Gracias porque si están aquí es porque tal vez más que nada me apoyas. Pero hay unas personas en mi vida que tal vez no me apoyan. O incluso creen que me están apoyando al criticar a mi hija. No, no es apoyo y no lo permitiré. Mi hija es individual. Mi hija es quien ella anhela ser. Yo no le pongo presión a mis hijos basado a quien soy yo. Obviamente mis oraciones son de que mi hija sea creyente, seguidora de Cristo. De que mi hija tenga una relación personal con Cristo. Que mi hija tenga un encuentro increíble con el Espíritu Santo. Ese es mi anhelo. Pero yo también conozco a mi hija. Y yo sé que ella tiene una relación personal con Cristo. Y no voy a permitir que personas fuera, especialmente personas religiosas, le digan a mi hija cómo va a vivir su vida. Primero, tú ni la conoces. Dos, no eres su madre. Yo soy su madre. Dios me dio a mí ese asignamiento. Y no voy a permitir que alguien, especialmente un desconocido, me diga a mí cómo ser madre. Tomo consejos. De mi madre, de otras madres que han hecho excelente trabajo. Pero yo no permito que mi hija tenga personas en su vida que le digan, debes de ser mejor, debes de ser más cristiana. No. Mi hija es libre de vivir su vida como ella gusta. No porque yo digo. No porque tú se lo quites. Dios mismo nos da a ti y a mí libre adventrillo. Como se diga. Pero Él nos da libertad. Mi hija es libre. Y no tiene que ser súper cristiana. No tiene que vestirse con falda larga. Mi hija puede ser joven. Yo tengo anhelos y sueños para mi hija. Pero al final, ella elige lo que ella quiere ser. ¿Y sabes qué? Yo estoy 100% orgullosa de ella. Yo estoy 100% dichosa de que yo soy su madre. Esa joven es cariñosa, respetuosa, obediente, amorosa. Es muy buena nieta. Es muy buena hermana. Intenta con todo su ser, ser lo mejor que ella puede ser. Es estudiosa. Es amiga fiel. Es respetuosa aún con familiares que tal vez han sido un poco difíciles. Cuando tal vez yo tengo un problema con un familiar, mi hija no se mete. Eso es algo que le he enseñado yo. Que ella no tiene que pelear mis guerras. Que ella no tiene que faltarle respeto a mayores. Para que alguien venga y le quiera tachar como la hija no tan cristiana. Ese es el problema que tienen muchas religiones. Por eso no nos quieren. Por eso a veces la gente ni quiere pisar la iglesia. Porque hay gente religiosa que quiere decirle a todo mundo que hacer. Y no es así. La Biblia, ir al servicio, servir a Dios es para ti. Para tú ir cambiando, ir transformando. No porque tú creas que tienes que corregir a todo mundo. Te preguntaría, ¿cómo están tus hijos? ¿Estás cuidando de tus hijos con amor? ¿Hay una disciplina con amor y no con control? Porque mucha gente religiosa quiere controlar a otra gente. ¿Cómo les está funcionando, eh? ¿Cómo te está funcionando controlar a todo mundo? No te está funcionando. Porque tus hijos no tienen una relación abierta contigo. Y yo amo a mi hija tal y como es y donde está. No es que la chiquee y que le diga que todo lo que hace está bien. No. Cuando viene el momento de corregirla, la corrijo. Pero siempre la amo. No por lo que hace o deje de hacer. No por si es buena o mala. O no si es buena cristiana o mala cristiana. Esos son la gente que hace eso. Que tacha a personas como buena cristiana y mala cristiana. Especialmente si son sus hijos. Eso es tóxico. Y estás alejando a tu hijo de ti. Estás alejando a la persona cerca de ti. Y solo quería decirle a mi hija, aunque ella ya lo sabe. Pero decirle públicamente que yo la amo. Que yo la amo tal y como es. Que sus buenas y malas acciones no me hacen amarla menos. Que ella no puede hacer nada para hacer que yo la ame menos. Y que tampoco tiene que hacer nada para que yo la ame más. Incluso ser buena cristiana. Mi hija es quien ella es. Y yo quiero que ella viva su vida por ella. No por ser la hija de Rosy Rivera o la sobrina de Jenny Rivera o la nieta de Doña Rosa y Don Pedro. No, yo quiero que Cassandra sea libre para ser ella. Y tal vez tú tienes una hija y la quieres controlar. No lo hagas. Estás dañando esa relación. Estás dañando a su persona. Especialmente si ya tiene edad, si ya es adulta. O tal vez gente ha atacado a tu hija y no la has defendido. Defienda a tu hija. Que ella sepa que tú estás de su lado. No el lado del que dirán. O, ay, me estás haciendo ver mal. Mi hija nunca me puede hacer ver mal. Ella vive su propia vida y yo la apoyo si necesita una mano. Le doy un consejo cuando me lo pida. Le doy una lección o disciplina si acaso eso me manda a ser Dios. Pero mi hija no tiene que ser buena cristiana simplemente porque yo lo soy. Ni soy buena cristiana. No sé si se han fijado, pero el buen cristiano no existe en la Biblia. Ni Pedro, ni Pablo, nadie era bueno. Todos fallaban. Yo simplemente amo a Cristo. Y si mi hija ama a Cristo, que yo sé que sí. Que yo sé que ella tiene una relación estable, una relación íntima con Dios. Entonces, estamos bien. Cuando alguien hable mal de tus hijos, déjalos saber que tú estás con ellos. Que no les crees a la gente. O que la perspectiva de otras personas no te hacen cambiar tu perspectiva de ellos. Han sufrido muchos hijos de pastores por cosas así. Por la misma gente que los rodea. Que espera algo más de los hijos de pastores simplemente por ser hijos. O han sufrido mucha gente, muchos hijos de políticos. Muchos hijos de famosos, muchos hijos incluso de doctores. Que porque, ay, no es doctor, mira, es artista. Deja de etiquetar a la gente o juzgar a la gente porque son hijos o tíos o primos o de alguien. Trata a la gente como individuales. Mi hija es una persona individual. Ella es Cassandra Rivera. Casey Rivera. Quien ella quiera ser. Y en cada etapa la amaré. Y si quieres conocer más de ella, puedes ir a su canal de YouTube. Tiene contenido tan divertido, tan chistoso. Es en su dulzura y aunque es un poco tímida, amo de que ella esté saliendo, que esté floreciendo y que esté atreviéndose a salir públicamente y hacer estos videos. Porque yo conozco a mi niña. Ella es tímida. Ella no busca la fama. Ella quiere trabajar. Ella quiere vivir sus sueños. Y lo está haciendo. Y puedes ver un poco más de ella en su canal, Casey Rivera. Yo voy a salir ahí con ella. Será en inglés. Mi niña le gusta platicar inglés en sus videos porque se puede, le facilita, le facilita la palabra en inglés. Pero obviamente cuando habla con mi mamá o mi papá, será en español. Pero verás que ella es libre. Y eso es lo mejor que yo le puedo dar a mi hija. Que ella sea libre. Porque si tú amarras algo, si tú lo controlas, ellos algún día se van a revelar, van a desobedecer. Si tú tienes a alguien amarrado, ya sea tu hijo, tu esposo, cualquier persona, va a llegar el punto en que van a querer ser libres. Y los vas a perder. Y yo quiero a mi hija en cada día de mi vida. Quien ella quiere ser. No quien tú esperas que ella sea, ni quien yo espere que ella sea. Sino que lo que Dios creó, lo quiero ver revelado, lo quiero ver florecer. Y eso a veces quiere decir que yo me hago para atrás poquito. Que yo no soy Rosy Rivera, la predicadora en casa. Yo no soy Rosy Rivera, la hija de ella. Yo no soy ni Rivera en mi casa. Yo simplemente soy Rosy. Yo simplemente soy mami. Yo soy amiga cuando hay lugar. Yo soy disciplinaria. Yo soy amorosa en todo momento. Yo a veces doy consejo. A veces la abrazo y lloro con ella cuando hay problemas. Aquí no hay de que yo tengo que ser cristiana y ella tiene la presión de ser buena cristiana. Te lo digo para que tú no lo hagas con tus hijos. Porque los vas a alejar de ti. Y no te preocupes por el que dirán. En este corazón, el que dirán nunca va a cambiar lo que yo siento por mi hija. Por eso, con toda la confianza en el mundo, te digo, síguela, vela. Sus virtudes y defectos, lo bueno, lo malo, lo que estés en acuerdo o en desacuerdo. Ve a su canal y sigue a mi niña. Que esta mamá está 100% orgullosa de quien es Casey Rivera. En la vida, hija.